Buenos días a todos. Volvemos a la competición, ¿no? Volvemos a lo que nos gusta, que es competir, jugar partidos y ir viendo dónde nos vamos encontrando en la preparación del equipo. Y nos enfrentamos a, probablemente, el equipo con mejores resultados cuando seguramente pensábamos todos que es Cantabria y un equipo muy en forma, un equipo que puede ser que para algunos sea una sorpresa, pero es verdad que para los que conocemos un poquillo la trayectoria de David y conocemos un poquito lo que ha hecho ese equipo y la estructura de ese equipo, pues, a lo mejor no nos sorprende tanto, ¿no? En estos primeros seis partidos, en esta primera parte del calendario, ¿no? Nos vamos a encontrar un equipo con las ideas muy claras, ¿no? Un equipo aguerrido, un equipo con jugadores con mucha experiencia, con mucha capacidad de reconocer el juego, con capacidad para encontrar soluciones a muchos problemas, ¿no? Y hay jugadores de la calidad de Alomarín, el buen saber estar y, además, con mucha más presencia de lo que había tenido en los últimos años, como Agustizán. Y luego, jugadores como Bullich y Harard, Bullich totalmente conocido para toda la afición. Y Harard, un interior que, sin ninguna duda, está siendo un acierto para Cantabria, ¿no? Y que seguramente tenga una proyección mayor del futuro, ¿no? Y luego tiene jugadores muy de equipo, ¿no? Muy del gusto de David, muy aguerridos, como Cabral, como Palazuelos, como, bueno, este tipo de jugadores que todos los entrenadores queremos, ¿no? Y creo que hace un baloncesto muy reconocible, pero no por eso fácil de contrarrestar, ¿no? Bueno, si van 4-2 es porque han hecho un muy buen inicio de temporada. Creo que la cohesión y la inercia del ascenso, nosotros vivimos algo parecido en nuestra primera temporada en Léporo después del ascenso, y sin ninguna duda tendremos que dar un paso al frente en nuestra casa, dar un paso al frente en nuestro juego, para poder competir contra un equipo que está a un altísimo nivel y estoy seguro que no hubiesen querido parar, ¿no? A partir de ahí, bueno, el equipo ha trabajado muy bien estas dos semanas. Un dato que me han recalcado varias veces, ¿no? En la semana pasada, en la jornada de parón por las ventanas FIBA, nosotros hemos podido jugar ese 5x5, que creo que históricamente en las ventanas nunca lo hemos podido hacer, y hemos intentado ir perfilando ese juego que queremos, ¿no? Que ya se van viendo pinceladas, que ya se van viendo un poquito de lo que puede ser el Cáceres y llegar a esta semana, ¿no? Con la incorporación de nuestro capitán, que es un valor muy importante para nosotros y que a buen seguro nos dará un impulso más de motivación. Una pregunta. Sí. Es un partido inédito, es decir, se va un poco a ciegas cuando se trata de un partido inédito, porque normalmente con los demás clubes ya se han jugado anteriormente, años pasados. No especialmente este, fíjate. No especialmente Cantabria. De los ascendidos sí que te podría decir que, bueno, ya conocemos bien a Orense de otras temporadas. Albacete no tanto, pero bueno, ya son seis jornadas. Aparte de estudiar a nuestro rival, pues vemos la liga y somos unos buenos frikis del baloncesto. Y ya hemos visto a todos los equipos de la liga. Así que te diría que a lo mejor Albacete hasta el momento, ahora ya sí es conocido, pero hasta el momento sí que podría estar de acuerdo contigo. Cantabria no, porque conozco personalmente a David, siempre he seguido sus pasos, ¿no? El conerme uno es una buena relación. Al final no hablas todos los días con otros entrenadores, pero sí me une una buena relación. Y sí que tiene con los jugadores que conocemos mucho y muy bien. Es cierto que los años de Carlos allí ayudan a tener más información. Y fíjate, no tengo la sensación de verdad que sea un equipo nuevo en la liga, ¿no? Mi percepción personal, no tengo la percepción personal que sea un equipo nuevo en la liga, ¿no? Por ese conocimiento que tengo del entrenador, por ese conocimiento que tenemos de lo que es el equipo, por la información que nos ha dado Carlos. Pero ya te digo, creo que tengo la sensación de que llevo más tiempo jugando contra Cantabria de lo que realmente es. Y otra preguntita, que lo has comentado antes. Si nos fijamos en los cuatro años en la Esplata de Cantabria, puesto 11, puesto 6, puesto 4 y ascenso. Es decir, que no es extrañar que esté donde esté. Es un club en pleno ascenso. Sí, a ver, no hay problema, Javier, tranquilo. No, tranquilo, no te preocupes. ¿Has dicho con este rato? Sí, sí he dicho, pero te lo pasarán. No te preocupes, no te preocupes. No, en los medios ya se tiene que ir a trabajar así. No, no te preocupes. Eso es un síntoma inequívoco del buen trabajo que han hecho. O sea, esa proyección del equipo, del club, es algo sintomático en cuanto a la evolución para bien del equipo y la consecución del ascenso. Ya el año anterior hicieron una muy buena temporada y se les escapó de las manos el poder optar a ascender, cuando probablemente había sido, si no el mejor, uno de los mejores equipos. Y al final ese proceso, ese camino con las mismas piezas en muchos momentos es el que le ha llevado a este buen inicio. El tener una base consolidada de jugadores especialmente nacionales y conocedores de la Liga como Bullich te ayuda a que el proceso de adaptación a la Liga sea más sencillo, que no fácil, más sencillo. Entonces yo creo que sí que es verdad que esa progresión que ellos han tenido es síntoma inequívoca del buen trabajo, especialmente de David y del club. ¿Alguna pregunta? Si ha dicho… Espera que con Bullich y Pepeco, ¿no? No, no, no. No, puedes preguntar, Javi. Yo lo repito, no te preocupes. Si hay algo, yo lo repito. No, pero que puedes preguntar. ¿Qué tal ha sentado el equipo en el descanso haciendo? ¿Puedo haber descansado? Sí, mira, es algo que he comentado así por encima y es que es la primera vez que en el palón de ventana podemos jugar cinco contra cinco. Y eso también quiere decir mucho de lo bien preparado que está el equipo físicamente y de cómo hemos ido ensamblando esas piezas y cómo hemos ido trabajando en ese crecimiento. Y yo, fíjate, yo hubiese preferido jugar. Yo hubiese preferido jugar. Pero jugar porque obviamente estamos teniendo una evolución. No es rápida, es progresiva, que es también lógica, pero yo hubiese preferido jugar. Y creo que la semana pasada asentamos ciertas bases que estábamos construyendo y que estábamos perfeccionando y esta semana sí que se me está haciendo muy larga. Sí que se me está haciendo. Las semanas de lunes a domingo se me hacen especialmente largas. Pero bueno, yo creo que el equipo debe sentarle bien porque el equipo trabaja bien. Eso no ha cambiado. Carlos está con unas ganas locas. No sé si voy a tener que tirar el freno de mano en algún momento. Pero físicamente está muy bien. Cada sesión de entrenamiento son dos pasos por delante. En sensaciones de juego, la lesión ni se acuerda. Y bueno, ya empezamos a sentirle dentro del equipo porque todos sabéis que para el cuerpo técnico es una pieza vital, fundamental en nuestros esquemas. Y vamos, estoy seguro, espero que no pase nada aquí el domingo, pero que va a jugar seguro. Lo que pasa es que igual tenemos que tener una bombona de oxígeno ahí en el banquillo preparado para que coja aire. El último en llegar ha sido Bailas. El partido anterior creo que hizo un partido bastante aceptable. ¿Ya está incorporado, está adaptado al otro grupo? Él se adaptó muy rápido. Lo que le ha costado más es adaptarse a su rol. Él es un jugador muy inteligente. Creo que, no sé si suena un poco raro, pero como de otra época, un jugador que rebotea saltando más bien poco, con muy buena colocación, con muy buena intuición para el rebote, intuición para el pase. O sea, es un jugador muy inteligente. Lo que le ha costado entender es el rol. Y el rol es de máxima figura en nuestra plantilla, de referente. Y creo que lo ha asumido muy bien. Lo está asumiendo muy bien. Y creo que ya él va entendiendo. Lo que sí que es verdad es que él, por lo buen conocedor del baloncesto que es, ha entendido lo que es la Leboro muy rápido. Y sabe de la dificultad de la Leboro muy rápido. Y creo que, a pesar de su experiencia, tiene mucho que demostrarnos todavía. Y creo que lo va a hacer.